Y este chip revolucionario, más bien milagroso, algunos así lo han llamado, ¿podría levantar a una persona con parálisis? ¿Devolverle la vista a los ciegos? ¿Curar padecimientos como autismo, esquizofrenia, depresión y obesidad? Bueno, todo eso está perdido. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 250 mil y medio millón de personas al año sufren lesiones en la médula espinal, bien sea por enfermedades como el cáncer, degeneración o traumas provocados por accidentes de tránsito, caídas o actos violentos. Justamente, las parálisis producidas por las lesiones en la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica podrían resolverse con un invento revolucionario. Neuralink, compañía de Elon Musk, ensayará en humanos un implante cerebral para estos pacientes. Y luego, la otra aplicación sería en el córtex motor, donde inicialmente permitiríamos a alguien que no tiene casi ninguna habilidad de operar sus músculos y permitirles a operar su teléfono más rápido que alguien que tiene manos trabajando. Su tecnología parece fascinante, por lo menos en el papel. Un robot inserta un chip dentro del cerebro, luego conecta unos electrodos en forma de hilos en regiones específicas donde se da el movimiento. Al ensamblarse, el dispositivo interpreta las señales cerebrales y las transmite a un ordenador vía Bluetooth. Todo el proceso duraría 30 minutos, no requiere anestesia y los pacientes serían dados de alta el mismo día. Las primeras dos aplicaciones que vamos a mirar en humanos son restaurar la visión. Y creo que esto es notable en que, incluso si alguien nunca tuvo visión, como si se nacen blindos, creemos que todavía podemos restaurar la visión. Si es exitoso, estos chips podrían funcionar para tratar otras enfermedades y trastornos como obesidad, autismo, depresión y esquizofrenia. La compañía está reclutando voluntarios para las pruebas. Si usted estuviera en esa situación, ¿lo haría? Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca. Claro, contestando la pregunta, claro que yo lo haría, pero por supuesto. A ver. Híjole, yo no sé. Lucy. Yo no. Por ahora no. La ciencia todavía no está ahí. Todavía no está ahí. Ahí te van argumentos, igual te puedo convencer y no ser promotor de la compañía, pero ahí te va. En el tema de la salud, generalmente vas a todas. O sea, ya cuando estás en una situación delicada, cuando parece que las puertas se han cerrado, vas a todas, ¿eh? De entrada, punto uno. Ok. Punto dos. Y es más, tendría que ser el punto uno. Pero, ¿ya qué más tienes que perder? Cuando ya no tienes la movilidad, cuando ya no caminas, cuando ya no ves. Sí, claro. Pues entonces. Sí, pero si alguien llega. ¿Dónde está el chip? Claro, si alguien llega con esta cura milagrosa, pues no hay quien diga que no, pero a lo que voy es, todavía falta mucho camino por recorrer para realmente asegurar que pueda esto ocurrir, sobre todo porque estamos hablando de un paso para el cual ya no hay marcha atrás, Alejandro, para la humanidad. De acuerdo. Estamos hablando de la primera interfase computadora, cerebro humano. Sí. Imagínate lo que eso podría implicar. Bueno, más allá de si los ensayos clínicos son exitosos o no, a mí sí me parece que es, bueno, territorio desconocido. Soy la tía Lucy, aquí lo he dicho. Claro. Y yo creo que todavía falta. Pero para eso está la ciencia y la tecnología. Mira, una vez que te abren el coco, una vez que te meten mano al coco, ya estás en un paso de lo que venga. Es bien interesante, es un mundo bien interesante. El futuro no se ha alcanzado. Vamos a una pausa y seguimos ahí la discusión. Sí. Fíjate, ahí te va. Ay, pero también, a ver, ¿quién va a estar a cargo de toda esa información? Todos esos datos que estamos, no, imagínate depositando en tiempo récord en un sistema, en computadoras y, bueno, no sé, a mí me parece que es como, ahora sí que confiarle tu vida. Bueno, entiendo tu punto de personas que, digamos, pueden pensar, ya no tengo nada que perder. De acuerdo. Pero hacerlo o plantearlo, porque es así como lo está planteando el señor Elon Musk, ¿no? Es algo que va a ser absolutamente para todos. No, bueno, yo ahí sí creo que... Yo creo que... Para detectar enfermedades, monitorear tu estado de salud y demás. Pero... Bueno, pues entrarle, fíjate. Ahí te va. No sé. Antes de... Yo todavía no. Antes de que la neurociencia avanzara como hoy, y te lo platica un neurocirujano, ¿no? La gente se moría de un dolor de cabeza. Pero no es que se muriera de un dolor de cabeza. Lo que pasa es que no había ni los instrumentos, ni el equipo, ni las manos para trepanar el cerebro y ayudarle a alguien a alivianar un problema de salud cerebral. Y entonces parecía que la gente se volvía loca y moría de un dolor de cabeza. Porque los dolores de cabeza, cuando hay una lesión cerebral, como dolores de cabeza o como otro tipo de dolores con otras enfermedades, son insoportables. Claro, pero estás hablando del órgano más complejo. De acuerdo. Imagínate, del cuerpo humano. Pero te lo intervienen y te lo salvan. Es una computadora. Es que allá voy. Hoy, te ponen en un quirófano y un doctor con unas manos milagrosas y con una capacidad excepcional, te trepan el cerebro y te lo abre, te lo destapa, te quita tumores, te drena, o sea... Sí, sí, sí. No, esa parte... Lucy, digo, Lucy, este, Kasta. Esa parte la entiendo perfecto. Ven, Kasta, corre. Esa parte la entiendo perfecto, Alejandro, pero incluso revisando algunos de los resultados, por ejemplo, de las etapas iniciales, los ensayos clínicos que hicieron con animales, bueno, había riesgos severos a daños neurológicos. Por eso hablo de que estarías interviniendo con el órgano más complejo del cuerpo humano. De acuerdo, o sea, yo me quedo ahí, sí, con esta parte. Si no necesitas, ¿cómo para qué? Pero si ya estás con un problema, pues ya qué más da. Sí, claro, el cerebro es tan, ¿no?, este, tan perfecto y exacto... Delicado. Que un milímetro más a la derecha, más abajo, más arriba, más en medio, te destrozan lo demás. Pero, pero, a ver, Kasta, ¿tú tienes, padeces migraña? Sí. Si a ti te dijeran, oye, oye, está la posibilidad de que con esto nunca más en la vida te duele la cabeza, ¿qué harías? Me lo tomo. Bueno, hago lo que necesito. Sí, es terrible. Un chip. Sí, sí, sí. Es que sí te incapacita, o sea, hay momentos en donde no puedes, el padecimiento te rebasa. A mí me ha tocado que sí he dejado de venir a la oficina, pero conozco personas que no pueden hacer absolutamente nada de su vida. O sea, yo muchas veces manejo, hago, pero es peor, porque entonces tu cabeza no descansa, ni siquiera estás, este, al 100, la verdad. O sea, digamos que tu migraña no es tan fuerte como la de otras personas, que la luz incluso nada más no la aguantan. Yo con migraña sí me pongo una gorra, por ejemplo, si estoy aquí, este, y la luz de los foros me lastima muchísimo, o no manejo, porque además ni siquiera me siento con la habilidad de estar manejando al 100, entonces, porque además hay muchas migrañas, o te tiembla el ojo, ¿no?, uno de los ojos, o por ejemplo en mi caso se me hincha o se cierra el ojo, entonces no manejo. Sí, por ejemplo. Pues miren, al final del día, los avances de la ciencia y de la humanidad siempre se han logrado así, ¿no?, con las audaces, me queda clarísimo. Espero que realmente la ciencia llegue a este punto en el que sí realmente puedan solucionar muchos de estos problemas que hasta ahora no lo tienen, estos problemas médicos. Yo solo digo que todavía nos falta, todavía falta.